En ese lugar se enamoró de a ti, ¿de dónde eres? A que te diga el tiempo libre, pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? A que te diga el tiempo libre, pregúntale, ¿de dónde eres? A que te diga el tiempo libre, pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? A que te diga el tiempo libre, pregúntale, ¿de dónde eres? A que te diga el tiempo libre, pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida?